Dice que los periódicos y las redes publicaron sin investigar en el día de ayer. ¿Quién habló? Después de este diputado, Nelson Malmolejo, habló Héctor Acosta el Torito, senador por Monseñor Nohuel. Lo que más me apena es que... ¿Qué es lo grande que yo he hecho en este país? Para que una persona... llena de odio... de resentimiento pueda poner en un periódico o en un... o en una plataforma de red, de red social, una noticia sin investigar, sin preguntar, sin llamar a nadie. O sea, que los seres humanos de este país no valemos un centavo. Que cualquiera puede poner una noticia que le dé la gana, sin importar que usted tiene familia, que usted tiene hijos. ¿Entiende? Que usted tiene un cargo de estar representando a una provincia dignamente, humildemente. Eso es lo que molesta. Por lo demás, imagínense ustedes que yo le pidiera a todo el que publicó ayer, 23, lunes 23, o 13, ¿verdad? Lunes 13, perdón. Que yo le pidiera que me enviaran la hoja de citación de la Procuraduría General de la República. ¿Qué iría a pasar? Porque si usted pone la información, usted tiene que poner la hoja al lado que diga la citación y la cosa. Nadie la puede poner porque no existe. A mí nadie me ha llamado, nadie me ha asustado. Lo citaron en un texto, Héctor Acosta, el porito es que tú tienes que buscar la información y por eso es que tienes que manejarte con un departamento de relaciones públicas que te asesore, que te ayude. Es eso lo que está pasando. Ayer los medios de comunicación decíamos, algunos, no todos, él tiene razón en una parte, pero hay medios de comunicación que decíamos, sí, citaron en un texto de la Procuraduría General de la República y pusimos el texto aquí en el que se cita el nombre de Héctor Acosta, el torito, pero no citándolo para que vaya a comparecer ante la Procuraduría General de la República. Si en algún momento la Procuraduría lo entiende, lo citará, pero sí, lo citaron en un texto de una conversación establecida con una persona que cita a la Procuraduría General de la República que está vinculada al lavado de activos en la República Dominicana. Por eso es que Héctor Acosta, nosotros decíamos, estos senadores y diputados necesitan relacionadores públicos, necesitan manejadores de crisis. ¿Para qué? Para que no metan la pata. Mire qué fácil. Qué fácil fue el torito opinando cuando Juan Manuel Méndez, el del COE, agarró y publicaron el video y le escribió inmediatamente al Toraco del Torito, sin investigar, él también le dijo, hermano, mi amigo, te quiero mucho y todo, pero usted la macó ahí. ¿En qué la macó? No la macó. Mira ahora, culpa, dice que no vale nada. ¿Qué valemos nosotros ahora mismo? Nada. En las redes sociales, cualquiera publica. Véalo ahí, Torito. Véalo ahí, Torito. Vámonos inmediatamente con la otra información donde Pedro Botello pone su vehículo a disposición de su colega Héctor Félix, quien dijo el martes que está lleno de deudas y transita en taxi porque nadie le quiere dar una boli y el vehículo suyo, ¿dónde está? Todavía está incautado. No había otro vehículo por ahí. Vámonos con las imágenes. El diputado Nelson Malmolejo, por la solidez por sus argumentos y por su firmeza de igual forma la que ha hecho el diputado Héctor Félix con quien he compartido en este escenario por más de 11 años y a quien le digo que mi vehículo está a su disposición por si lo necesita. Porque nosotros que hemos sido objeto de muchos ataques y que en ocasiones hemos dado la vuelta y no hemos visto a nadie a nuestro alrededor. Sabemos lo que significa especular y atacar la imagen de un ciudadano en momentos difíciles. difíciles. Yo creo que el Ministerio Público tiene que ser más responsable. Bueno, está invitando Pedro Botello al Ministerio Público que sea más responsable por esa escena. Ese diputado, no Pedro Botello, sino Perrín, dice que él se lleva un peso de la Cámara de diputado, él no se lleva más de ahí porque todo el dinero es en deuda, está llegando en taxi porque nadie le da una bola, porque nadie le da una bola, pero el hecho de que le den una bola no hay ningún problema, Pedro Botello lo debería buscar o prestarle ya como él dice uno de los vehículos de eso.